Un incendio ha consumido varias viviendas en la ribera de Losama, donde justo en este momento se encuentra nuestra compañera Yanivel Asencio. Yanivel, buenos días adelante, cuéntanos lo que ha sucedido. Buenos días, Lady, tanto para ti, para todo el equipo de ANS de Amanecer y todos nuestros televidentes. Así es, como precisaste, un incendio redujo a ceniza alrededor de siete viviendas en el sector La Ribera del río Osama. Hoy, lamentablemente, estos familiares han despertado con esta triste noticia de que han perdido todos sus aguares. Y nosotros, como noticieros de los dominicanos, aquí estamos. Vamos a conversar con algunos de los afectados. Buenos días, caballeros. ¿Su nombre en primer lugar y qué produjo el incendio y a qué hora inició ese siniestro? Mi nombre es Simeón Morillo. Muy buenos días. Vivimos aquí debajo del puente de la 17, aquí en Rivera de Losama, Santo Domingo Este. Y este enciendio se permaneció a las 4, a las 4 y 10 de la mañana. Y se quemaron, como siete casas se quemaron. ¿Ya determinaron qué produjo el incendio? Bueno, hasta ahora fue, dice, fue la luz que un golpe de circuito que hubo. Fue la luz que lo determinó y se quemaron todas esas casas. Y no nos quemamos gente porque despertamos cuando vimos el luminaje de la candela y despertamos y por eso no nos quemamos. Que solamente no hubo gente quemada, pero se perdió todo lo que había adentro de las casas. ¿Alguien resulta afectado por la humareda? No, no, humareda no hubo, no hubo humareda. Humareda, el humo. Ah, el humo sí, claro, claro, claro. Estábamos casi intoxicados por el humo. Y estamos viviendo debajo de aquí del puente, que estamos a un riego. Y le pedimos al gobierno, si él quiere, si él puede, que trate, que tome carta en el asunto y que nos saque de aquí, de abajo, de este impedimento que tenemos aquí abajo del puente. Porque este puente se está diendo a pedazos. Ellos no ven el problema del puente, porque este puente ni siquiera ni lo mientan. Y este puente diéndose a pedazos. Viene obra pública aquí, que fue aquí donde permaneció el enciendo. Viene obra pública aquí y ni siquiera, nada más dicen así, vamos a desalojar y que vamos a desalojar. Y no pueden pasar por aquí. Vienen haciendo como un chiste que vienen haciendo aquí abajo del puente de Rivera de los Amas, de aquí Santo Domingo Este. No, usted precisaba que fue un cortocircuito supuestamente que produjo el siniestro. ¿Ustedes tenían problemas con la luz? Hasta ahora no, hasta ahora nosotros no teníamos problemas con la luz. Porque en realidad, si te digo que teníamos problemas con la luz, te hablo mentira. Pero el enciendo permaneció. De ahí fue que dependió, porque no vamos a decir que fue una lámpara prendida ni nada, porque no vimos nada de eso. Incluso vimos nada más el luminaje de la candela. Y entonces nos levantamos, que si nos quedamos durmiendo, pues tal vez no hubiéramos hasta quemado. Porque tú sabes que el sueño, hermano, es la muerte. Y entonces le pedimos a Luis Binabel que trate, que tome carta en el asunto, que nos saque de aquí de abajo de este puente, que mire a ver lo que él puede hacer con nosotros. Y si todo se perdió, cama, todo, 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 todo se perdió todo. Vamos a seguir entonces conversando con otros afectados que se encuentran aquí y quienes han perdido todos sus aguas. Para mí, don, usted vivía justamente en esta casa que tenemos. Todo se me quemó, todo, gracias a Dios, le di gracias a Dios, porque cuando me levanté, estoy en un fuego muy incendio. Padre, pero en tu nombre yo pongo tu nombre, señor, porque tú me armaste mi sangre en la cueva de Calvario y vivo feliz, gracias a mi todopoderoso. ¿Qué pasa? ¿Cómo se enteró usted del siniestro? Yo sentí las candelas que me caigo como algo me tocó, ahí fue que yo salí y lo vi a ellos para que ellos vengan a llamarme a la ropita, a la ropita, a todos se me quemó, no tengo nada que ponerme y todos me quedé en cuero en este mundo hasta que Dios quiera. ¿Y hacia dónde va, mi don? ¿Ahora dónde va? No sé dónde voy porque la hermana mía me sacan de mi casa y yo no tengo nada de dormir y tengo cosas, muchas cosas grandes. Usted vivía justamente alquilado, me decía, fuera de casa. Sí, yo siempre pagaba mi casita y gracias a Dios, siempre Dios me suplía mis necesidades, pero ahora mismo no tengo nada que yo hacer en estos tiempos, que me pasan tantas cosas. Vamos entonces a seguir conversando con otra de las afectadas, en este caso una señora que también resultó afectada, su vivienda resultó afectada en este siniestro. Mi doña, en esta vivienda vivía usted justamente, perdió todos sus aguasres, vemos la estufa totalmente calcinada. Sí, ese incendio empezó como a las 4 y 50 o a las 4 y 40 por ahí de la mañana y no dio tiempo a salir. Mi mamá estaba corriendo, llorando y llamando a los vecinos porque eso era un fuego inmenso. Toda esta casita, cogieron fuego y mira todo aquí como se quemó, no quedó absolutamente nada, nada hay aquí, no quedó nada. Mira cómo está los tubos de llave y todo echándose a perder porque se quemó todo. ¿Y los bomberos llegaron a tiempo? No, cuando los bomberos llegaron ya, había ya se hubiera quemado todo, pero por la incomunidad del puente, ya ellos llegaron a acabar de apagar el fuego, ¿me entiendes? Pero ellos hicieron muy bien su trabajo. ¿Hacia dónde entonces va ahora mi doña, ya que no tiene una vivienda, dónde vivir? Bueno, yo me iría para donde una hija mía, ya usted sabe, para donde quiera uno tendrá que irse hasta que Dios se compare de uno. Si el Señor quiere hacer algo por uno, Él toca a la persona que va a ayudar a uno. El gobierno que tome cartel en el asunto y nos ayude en algo en lo que Él pueda. Veo que, usted me decía en fuera de cámara que el incendio inició en esa vivienda que está allá arriba. Sí, a mí me dijeron lo de arriba, que fue allá arriba que empezó el fuego, dije que con un alambre, supuestamente, porque yo no vi nada. Dije que con un alambre comenzó a hacer falsos contactos, a tirar chispas, luego se calentó y entonces comenzó el fuego. ¿Pero usted había tenido problemas con la luz? No, 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 aquí nunca hubiera pasado eso. Nosotros tenemos aquí muchísimos años, 30 años bajo el puente y nunca no hubiera pasado cosas. Si ellos caen piedras de arriba del puente, han caído piedras, palos y de todo aquí. La gente ha ido al médico, sin yesao y todo, ahí han caído hasta personas. Una vez cuando se dirán, pero nada de eso, que no hubiera ocurrido nada de eso. Ustedes denuncian del puente, específicamente lo que se conoce como el puente de la 17, pasa constantemente, han asistido a obras públicas. Sí, aquí han venido muchas personas a hablar del desalojo, pero siempre uno, como uno no tiene legalmente una casa buena donde uno vivía. Yo hice mi casita ahí, que lo que cabía era poca cosita, pero ahí era mi casita y se fue, no quedó nada. ¿Era casa de madera y sin? Sí, era de madera y sin. Era sí, de madera y sin. ¿Algún contacto para alguna persona que desea solidarizarse con usted y aportar, ya sea con cualquier tipo de indumentaria, su alimento? Sí, al 849-873-3963. Repítalo nuevamente. 849-873-3963. ¿Su nombre? Daisy Montero. Ahí está, pudieron escuchar el número telefónico de una de las afectadas. Ellos especificaban que este incendio inició pasada a las 4 y 10 de la mañana y según informaciones preliminares, supuestamente se produjo por un cortocircuito. Ahora hay que esperar que el cuerpo de bomberos de esta demarcación, específicamente de Santo Domingo Este, realice el levantamiento para determinar con exactitud qué produjo este siniestro, que lamentablemente redujo a cenizas alrededor de siete viviendas en este sector de la ribera del río Osama, específicamente ubicado debajo del puente de la 17. Hacemos un llamado a todas esas personas que se quieran solidarizar con estas personas que resultaron afectadas producto de este fuego. Reiterarles, en la ribera del río Osama, justamente debajo del puente de la 17. Yo con estas informaciones retorno con ustedes al estudio. Y vamos a retomar el número que está en pantalla para cualquier ayuda que usted pudiera aportarles a esta familia, insumos, comida, todo lo que usted tenga a mano y pueda ser de mucha colaboración en cuanto a estas familias. Estamos hablando del 849-873-3963, una vez más repetimos el número 849-873-3963, gracias a nuestra compañera Yanibel Ascensio desde la ribera del Osama.